Ni revocación ni reelección. Está cerca de aprobarse en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional sobre la revocación del mandato, que ha sido abiertamente promovida por el presidente López Obrador con el respaldo del Partido Morena. Vamos a mantener nuestro compromiso de someternos a la revocación del mandato. Para hacerlo el mismo día de la elección, que no cueste, que haya una boleta, nada más preguntando, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Con esta iniciativa de ser aprobada se empataría el proceso de revocación del mandato con la elección intermedia 2021, donde serán votados todos los diputados federales, 13 gubernaturas, además de miles de ayuntamientos. De entrada, parecería ser una buena idea que el pueblo decida si el presidente en funciones se va o se queda a la mitad de su mandato. Sin embargo, esta propuesta es una jugada tramposa, y es que la aprobación de la revocación de mandato traería consigo riesgos importantes para nuestra joven democracia y la estabilidad institucional. Primero, en términos prácticos, y hay que decirlo con toda claridad, la aparición del presidente en funciones que ya fue electo en una elección nacional para el cargo de presidente es una reelección. Generaría un ruido innecesario e inevitablemente influiría en los resultados de estos procesos electorales. Segundo, nuestra legislación ya considera mecanismos como el desafuero y el juicio político para que el presidente sea juzgado, a través de los cuales es posible remover de su encomienda al presidente de la República que actúe de manera indebida, y por lo tanto, parece sospechoso crear un nuevo mecanismo cuando lo que se necesita es cumplir con la ley. Tercero, deben ser discutidos con mucha mayor seriedad las implicaciones en caso de que el presidente en funciones resultare perdedor y procediera la cesación de su mandato. El costo de una nueva elección presidencial y la inestabilidad que generaría un vacío de poder no deben tomarse la ligera. Hay que recordar que desde 1934, con el presidente Lázaro Canas del Río, todos los presidentes sin excepción han concluido su periodo. La estabilidad del mandato presidencial es un activo de la democracia mexicana. Los mexicanos no queremos regresar al maximato de Plutarco Elias Calles, que quitaba y ponía presidentes cada dos años. Cuarto, los pocos casos que han existido de sistemas presidenciales con revocación de mandato han tenido un resultado contrario a la democracia, llámese Cuba, Venezuela o Bolivia. Esos ejercicios siempre han sido el anticipo de una reelección. Quinto, nuestra Constitución considera un sistema democrático que garantiza mediante elecciones periódicas la imposibilidad de que quienes ocupan un cargo público busquen afianzar su poder y perpetuarse en ese cargo. De ningún caso, el presidente de la República podrá rebasar un periodo máximo de seis años y así esto debe continuar. Desde Porfirio Díaz, en nuestro país, ningún presidente se ha reelecto. No queremos tener el siguiente dictador a partir de 2024. Sexto, los mexicanos necesitamos un presidente al frente del país que cumpla cabalmente con sus funciones, que rinda cuentas y que trabaje para todos. La revocación del mandato implicaría tener un presidente en campaña permanente, distrayéndose de la encomienda para la cual fue electo. Aquí en México no tenemos vicepresidente de la República. Por lo tanto, necesitamos un presidente de tiempo completo dedicado a gobernar. Desde Coparmex, celebramos que el presidente de la República quiera fortalecer la democracia mexicana y le apoyaremos en ese propósito. Sin embargo, la revocación del mandato no es la respuesta. Para avanzar hacia una democracia madura, debemos impulsar medidas como la segunda vuelta en elección presidencial, las candidaturas comunes y los gobiernos de coalición. Por todas estas razones, es que los verdaderos demócratas no vamos ni con la revocación del mandato ni con ningún mecanismo que implique forma alguna reelección para el presidente. Presidente, no se valen los ojos tramposos que traicionan a la democracia. Ni revocación ni reelección. Buenos días, presidente Monserrat Vargas de Publimetro. Ayer los diputados aprobaron la revocación del mandato y, bueno, opositores lo calificaron como una jugada tramposa para la reelección. Saber cuál es su postura. Y por otra parte, nos ha hablado acerca de una campaña contra el consumo de drogas. Si nos puede hablar un poco más al respecto y si usted piensa que con una simple campaña se puede erradicar el problema. Gracias. Bueno, escuché el planteamiento que hicieron legisladores hablando de que era un ensayo, de reelección, mañana voy a poner aquí, el lunes, porque mañana no vamos a estar. El lunes voy a poner aquí un compromiso de que no voy a reelegirme firmado. Tengo palabra. Lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Pero de todas maneras voy a hacer ese compromiso público. voy a decir de que soy partidario de la democracia, que estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo no reelección, que soy maderista, que es uno de los hombres que más admiro, que como se le ha denominado, así le llamo, el apóstol de la democracia, y que no soy un ambicioso vulgar, que voy a servir, si lo decide el pueblo, seis años y que a finales del 2024 termino mi mandato. Atentamente, ya saben quién.